De moda, este es el patrón número uno, patrón de mariposa, hecho con muchos retacitos de tela Lo pueden hacer en cojín, lo pueden hacer en juego de baño Este es el nuevo juego de baño, la colección se llama Lila Le pusimos ese nombre porque todo va a ser así, suavecito, en colores lavanda Miren la muñequita, la abejita Y esta es la que vamos a aprender a hacer el día de hoy, ¿ven? Ahí está, nos vamos preparando Estas son algunas de las piezas, una a una, aquí en nuestra casa La vamos a ir aprendiendo Este es mi preferido, mi preferido Es de Victoria, es un porta lacitos Aquí van a ir todos esos lacitos que le hicimos a nuestra princesa el año pasado ¿Se acuerdan? Así que este es otro de los programas que con muchísimo cariño les preparé para todas ustedes Así que ahí tienen toda la secuencia de lo que van a ser los programas de esta segunda ya semana de...